Aquí llegué, cantando a la velimoré, y respeto para usted, que era la figura de Cuba. Aquí llegué, cantando a la velimoré, y respeto para usted, que era la figura de Cuba. A los cubanos, botella en ron, tabaco a pano, aquí todo el mundo lo bailamos y lo gozamos, marcando tradición con un sombrero guano. Castellano, qué bueno baila usted. Mano pa' arriba, mano pa' arriba otra vez. Castellano, qué bueno baila usted. Y no me nace para ver y mover. Castellano, qué bueno baila usted. Y no me diga que no, que yo me entere. Castellano, qué bueno baila usted. Que yo lo gozaba como lo gozaba usted. Aquí llegué, cantando a la velimoré, y respeto para usted, y respeto para usted, que era la figura de Cuba. Seguro, ¿cómo? Esto es pa' gozar, esto es pa' gozar. Esto es para que mi gente lo escuche acá. Pa' que la girl a lo venga a bailar. Mágico de nuevo te lo vuelve a rimar. Ale Wilson, vamos a sonar. Don el piano y la conga, salsa pa' bailar. La gente la discoteca, todo lo va a escuchar. Y dice, esto es pa' gozar. Esto, esto es pa' gozar. Salta, salta, escucha aquí mi raza. Esto, esto es pa' gozar el ritmo callejero.